Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que hoy estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, hoy estamos nuevamente con Yandere Simulator, Yandere Simulator y la última actualización. Que bueno, en sí ya había salido hace unos días, pero bueno, yo no la había podido... O sea, sí la había podido ver, pero no había podido subir un video sobre ello. Así que este video se va a centrar sobre la última actualización, que al ir perdiendo tienen muchas cosas nuevas. Esto es una de las cosas nuevas que antes la música no cambiaba cuando Yandere se ponía como loca, como bizarra Y aparecía toda gente muerta atrás de ella, pero ahora sí, la música como que está tranquila con un pianito muy lindo Y de repente, what the fuck, que lo parió, aparecen todos muertos ahí atrás. Así que bueno, esto y lo otro nuevo que hay para ver es un nuevo estudiante. Un nuevo estudiante que viene a la escuela, que concurre otra persona que podemos matar. Así que bueno, vamos directamente para la escuela para empezar ya con las nuevas actualizaciones. Y bueno señores y señores, hemos llegado a la escuela. Una cosa que no les dije cuando empecé, lamento si esto se ve como un puto cabaret. Con este lado todo como rojo siniestro y este lado como celestito y bueno. Pero la verdad quedó así porque necesito poner esta luz acá que refleja esta parte que es como roja y lanza rojo. Y esta luz que tengo acá arriba es blanca y es como que este azul, rojo, azul, rojo. Bueno, ustedes me entienden ¿no? Tengo que poner esto porque si no se ve de todo muy oscuro y se ve muy feo. Y bueno, yo sé que así parece un cabaret, pero bueno, se ve mejor que antes. Así que bueno, vamos a empezar con las actualizaciones nuevas que tiene este Yandere Simulator. Bueno, al principio lo único que pudimos ver hasta ahora fue ese cambio de música al principio. Ahora cuando interactuas con algunas cosas en vez de que te aparezca la E en ponerle. Cuando vas a interactuar con una puerta que en vez que te aparezca la E en la puerta, te aparece la E al costado derecho de abajo. Y creo que, no sé si cuando matas a una persona se escucha un efecto de sonido como que a cuchillas a alguien. Eso no sé si ya estaba desde la vez pasada que había jugado, pero bueno, por si no estaba se los voy comentando. Y en instantes vamos a ver al... Vamos a ir equipándonos esto por si las dudas. Vamos a ver. Allá va, allá va. El nuevo estudiante. El nuevo estudiante que tiene una pinta de plagio de Ryu. Es un plagio de Ryu. A ver, vamos a hablar con él. Vamos a hablar... Ya de principio apenas nos conocemos y ya te pones muy cerca mío, maldito Ryu. Vamos a ver el nombre de este nuevo personaje. Como pueden ver tiene una vincha a los Ryu y sus cejas extremadamente gigantescas como las que tiene Ryu. Así que bueno. La forma de ver el nombre que la verdad que tiene un nombre parecido al de Ryu. Pero no me acuerdo bien. A ver, esperen, esperen que le saco una foto. No, se fue hijo de puta. Se fue, se fue. ¿Por qué? Si quiero saber tu nombre. Quiero saber tu nombre. Perfecto. Al fin, después de 500 fotos le pude sacar. A ver, ¿cómo hará? Con la F se lo mandamos a InfoChamp para que nos dé la información. Y acá está. Personalidad. Crash y Club. Está del Club del Gaming. Pipi Ozu Crash. Y Teacher Pets. A ver, el nombre. Ryuto. Ryuto, señoras y señores. Es un terrible plagio de Ryu. Ryuto, Ryuto. Pero me gusta, me gusta. Ryuto y Pongo. Ojo, ojo con ese nombre. Ojo con ese nombre. Es una bestialidad el nombre de este chico. No tiene razón de vivir. No tiene razón de vivir. Y te damos la bienvenida a la clase de Yandere. Toma, maldito perro. Como era de esperar, señoras y señores. Había que... ¿Qué me miras así? ¿Qué me miras así, maldita perra? Bueno, al parecer entre estos dos hay algo. Hay algún tipo de amorío. Porque, bueno. Si podían ver como la chica esta del pelo cortito. Que tiene como un mechón violeta. Veíamos que al final de la fila. Cuando venían todos los... Pero, carajo. ¿Qué fue eso? Qué mal. Joder, puta. Esperen que voy a dejar esto acá. Voy a dejar esto acá. Porque si no la profesora me va a encontrar ya. Y me va a hacer cagar. Bueno, como le estaba diciendo. Cuando vienen todos los estudiantes por allá. Donde venía la del pelo corto. Del otro lado del lado de los hombres. No venía nadie. Y agregaron a Ryuto. Para que le hagan compañía a la chica del pelo corto. Y ahí vino la profesora. Señora profesora. No, no quiero morir todavía. No, no quiero morir. No quiero que me expulsen. Pero bueno. Voy a enfrentar. Vamos a intentar apuñalar a la profesora. A ver si en esta nueva actualización. Nos deja apuñalar a la fucking profesora. No, no, no. Eh. Para. Si estabas hablando. No podías hacer eso tan rápido. Y bueno. Eso es básicamente lo más importante. Que tiene esta nueva actualización. Así que el video queda hasta acá. Nos vemos en la próxima. Chao. No, mentira. Señores y señores. Mentira, mentira. Que este video no se termina. Porque quedan un par de cosas por ver. Una de ellas es el fantasma. Señoras y señores. El fantasma que me lo venían diciendo. Que le vaya a echar un vistazo. Que está en uno de los baños. Pero no recuerdo bien cuál es el baño. Si el primer piso. El segundo. No, el primero no era. No sé si está entre el segundo o el tercer piso. Pero bueno. Vamos a inspeccionar ahora. Música. Por favor. Pónganme un poco de música para cazar fantasmas. A ver. Acá estamos. Creo que era el de las mujeres. Creo. Si no me confundo. Sí. Creo que era este. Porque está todo oscuro. Miren. Está todo oscuro. Y la luz está prendida. Si la apago. O la prendo. Ah no. Es como que no anda. ¿No? Es como que no anda. Bueno señores y señores. Están listos. Para que casemos al fantasma. De Jander. Derecimos el editor. Ahí vamos. 3, 2, 1. Foto. Y ahí está. Señoras y señores. Este es el fantasma. El fucking fantasma. Vamos a guardarnos esta foto tan bonita. Tan hermosa del fantasma. Fantasma. A ver. Te voy a hacer un primer plano y sad. Un primer plano y sad. Ahí vamos. A ver. Y si me voy moviendo. Me parece que me va siguiendo con la mirada o con la cabeza. Sí. Perfecto señores y señores. Este es el fantasma más aterrador que haya visto. Pero no sirve para nada. A ver fantasma. ¿Sirve para hacer otra cosa? Hay una cosa que no estaba viendo en otros videos que había subido yo. Era que. Si nosotros le mandamos fotos de las tangas de las chicas de acá de la escuela a Infochan. Nos recompensa con unos puntos. Que después se pueden usar para hacer distintos favores y esas cosas. Es algo que todavía está en progreso. Porque. O sea. El creador solo te deja. Mandar la foto a Infochan. Te da los puntos. Pero no puedes hacer nada. Porque todavía el juego no está avanzado como para que se puedan hacer ciertas cosas. Así que bueno. Vamos a hacer. Ahora vamos a enviarle una foto de las tangas de el fantasma. Ahí. Están listos. A ver. Fantasmita. A ver. Mostrame tu tanga. Mostrame tu tanga. Y está todo en negro. No me jodas que está todo en negro. No me digas que no usas tanga. No me digas que no usas tanga y se te ve todo el potorro. No me digas eso. Señor. ¿Qué carajo es esto? Señoras y señores. Este fantasma no usa tanga y no tiene potorro. Esto es lo más raro que he visto en toda mi vida. Vamos a conocer un poquito a Ryuto. A Ryuto. Ryuto. Por favor. Por favor. Muéstranos un poquito tu hermosa cara. Pero qué hijo de puta que eres. Cejón. Que eres un fucking cejón. Qué cejas más gigantes que tienes Ryuto. Otra vez a Ryuto. Le pongo a hablar y se me pone enfrente. ¿Qué? ¿Quieres una pelea? ¿Quieres una pelea Ryuto? Quiero tú y yo. Tú y yo afuera. Tú y yo afuera. Atrás de la escuela. A las 5 a.m. Yeah. Gyarô Sengen. Go, 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 go. Gyarô Sengen. Go, go. Ryuto estás usando mi computadora. Te voy a tener que pedir por favor que te salgas de mi computadora porque es mi computadora. O sea, es mía. O sea, mía de la nigga falsa. Ryuto te estoy hablando. Ryuto. Después le dicen a uno porque es malo, ¿no? Ryuto voy a contar hasta 3. Si a las 3 no te mueves de mi silla y de mi computadora vas a pagar las consecuencias. Te lo advierto. Ryuto a la 1. Ryuto a las 2. Ryuto a las 3. Bueno, vos te lo buscaste. Ryuto blanquito. Y bueno, bienvenidos a otro nuevo video de la sección. A nadie le interesa de lo que estoy hablando. El tema de hoy van a ser los tipos de cajas. Las cajas. Cajas hay muchas. Hay de distintos colores, de distintos tamaños. Y se pueden encontrar de distintas formas. Esperame un segundito. Disculpame que tengo que hablar un segundito con vos. No sé si te diste cuenta, pero estaba grabando un video y pasaste por el justo donde estaba haciendo la toma. No podes cruzarte. Esto es la maldición. Maddición. No puedo hacer tonterías. Ya vimos un poquito de lo que fue la nueva actualización. Que como les había dicho desde un principio, no traía muchas cosas a este personaje. A este engendro de satanás que se llama Ryuto. Que bueno, lo matamos y lo molestamos un poquito durante este video. Pero bueno. Así que bueno. Antes de irme voy a mandar saludos a la gente que compartieron mis videos desde las redes sociales. Un saludo para Dante Kennedy. Otro saludo para Luquitas Lugo. Para Dad Ryuger. Para Leonardo. ¿Por qué Ryuto? Ryuto, ¿por qué te vas y estoy dando los saludos? Qué maldito. Qué maldito. Eres un desubicado. Eres un desubicado. Otro saludo para Leonardo. Otro saludo para Michael. Para Gonzalo Villarreal. Para Sergio Austin de la Fuente. Para Edison de la Cruz. Y para Mauro Sebastián. Un saludo muy grande para ustedes. Gracias por compartir mis videos. Así que bueno. Ya empezó. Señoras y señores. Tengo que dar el inicio de este mes de octubre. Y viene mucho terror. Muchas cosas de terror. Muchos cortes de terror. Muchos personajes de terror. Muchos juegos de terror. Así que la vamos a pasar bien y mal al mismo tiempo. Así que bueno. Si les gustó este video. Por favor. Denle mandito arriba. Ah, ah, ah. Antes de irme. Hay una. Va a haber una nueva actualización. Que va a ser. Pero. Lo mejor. Creo que es la mejor actualización. Que van a ser hasta ahora. Les voy a dejar un poquito de las imágenes. En este momento. De lo que es esta nueva actualización. Y les dejo. En la descripción de este video. El video. Que está subido. A la página oficial del creador de este juego. O sea. Se van ahí. Y lo miran todo entero. Pero ya por lo que pueden ver en las imágenes. Hay un montón de cosas. Que la verdad. No puedo esperar a que salga. Así que bueno. Si les gustó este video. Y quieren más Yandere Simulator. Quieren esa nueva actualización. Ya. Denle mandito arriba. Compartanlo con sus amigos. Y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. Chao. 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 Chao.